Y soy Alex Escalera, contento de estar con ustedes una vez más en esta sección analizando. Ahora me cambiaron de lugar, el copiloto. Yo me siento como muy raro de este lado. Como que yo lo caigo de este lado. No, no es costumbre. Usted nunca ha dormido con una mujer que está acostumbrada a dormir del mismo lado que usted. Y a la hora de acostarse. Es un problema. No, es un problema. No, es un problema. Tú tenés que imponerse a dormir de un lado. Por eso que yo me muevo en la cama. Yo me muevo, yo me muevo de un lado para otro. Brother, cuéntame que de nuevo. Pasó el agua ya. Aparentemente ya no va a llover como se pronosticó. Porque dijeron que era hasta el sábado. Que San Pedro y la región este estarían bajo los efectos de lluvias. Pero qué bueno que ya eso pasó. Porque la lluvia es bendición. Pero también, tú sabes que atrás es libre de desenvolvimiento. Unos que se la buscan en la calle. Tú sabes donde la lluvia es bendición, bendición. En los campos. Sí. Para los frutos. No, pero aquí también se necesita. Sí, se necesita. Pero no para inundar. ¿No te entiendes? Esa bendición es para los campos. Más bacana. Pues se siente mejor. Se siente mejor. Ayer yo vi, tú sabes que... Ayer tú me dijiste de un tema que tiró Sequi. Patrón. Patrón. Sí. Yo no le puse mucha atención. Pero Sequi no está solo ahí. No, no. Ahí va el artista. Me metió a Chiqui también. Sí. Ahí va el artista. Yo creo que está también el... ¿Cómo que? Nino. Yo creo que... No, no, no. No, no. El fecho. El fecho que está en el tema. El tema es un tema... ¿Cómo animado? Sí, es un muñequito tirándole a la alcaldía completa. A la alcaldía, sí, a Rochi. Ahí aparece Rochi, aparece... El Chucky de Gua. El Chucky de Gua. Aparece un poquito. Entonces lo pintan a esos muchachos que forman parte del equipo de Rochi como guaremati. Sí, como que son guaremati de Rochi. Déjenme lavarle la jipeta, déjenme echarle hielo al vaso, présteme la jipeta a mí, que esto y lo otro. O sea, no es una situación de guaremati. Tú te fijaste que la animación pusieron a Chucky de Gua como que estaba ahí abajo, abajo de Rochi. Eso es una frecura, es una frecura. Una frecura. Pero lo que más me llamó la atención, que tú me dijiste a mí que el video tenía una hora y dije que tenía un millón de visitas. Sí, en una hora consiguió un millón de visitas. Un millón de visitas. Entonces, yo cuando salimos de aquí, yo estoy en la casa y estoy metido en TikTok y veo como unos memes. Y dije, coño, sé que YouTube te está buscando por ese millón de visitas. Pero después yo digo, ¿cómo así? ¿Por qué yo vi el video con 300 mil visitas? Cuando yo vuelvo y entro a YouTube, el video está en 400 mil visitas y pico. Parece ser, porque la gente como que no sabe, que hay youtubers y artistas que le meten views por abajo a los videos. No es un secreto eso. No es un secreto. De que los artistas, ese yo ayudan, ayudan los videos, impulsan. No es un impulso. Pero YouTube tiene un mecanismo que va verificando la visita, la visitas. Sí, está fino, no está fino tú. O sea, me fue como una finura él. Pues bien, las visitas, ¿de dónde vienen? Si vienen de un teléfono, de una computadora, de una tablet. Y parece que YouTube como que retiró todos esos views, como que los retiró. O sea, tú me estás diciendo que ese millón de visitas. Ya no existe. Ya no existe ya. De CX. Ya se lo tumbaron. Como que le tumbaron toda esa visita. ¿Y cuánto le dejaron? Como 400 mil visitas que tiene. Hay que chequear. La gente puede entrar al canal de YouTube y puede confirmar. Que no llega a medio millón de visitas el video ya. Son cosas que pasan. Los artistas siempre viven inventando. Mira qué pasa. Yo recuerdo el Alfa que él dijo, él dijo en un lanzamiento. No recuerdo de qué tema fue. Él dijo, pegado al instante. Y el tema, pero el tema estaba preparado ya. O sea, se preparó un engranaje y un equipo para que desde que saliera, solté ese tema por todos lados y causar impacto. Pero muchas veces, estos muchachos, el tema, ese tema que tú dices, mi patrón, tiene 485 mil visitas. O sea, estamos hablando casi medio millón de visitas. Que es un número razonable. Porque estos muchachos, y déjame ver en el caso de Sekibicini, estos muchachos a veces abusan del poder. Del poder que se hace a través de las plataformas. Hablar de un millón de visitas en una hora, esos solamente son artistas de talla mundial. Hiper alta gama. Y fíjate que ni los mismos Farruko, ni esos tigros, te arrancan, disque así, desde el saque, disque una hora, un millón de visitas. No, eso a las 5, 6 horas. Eso es graduar. Eso es graduar. Estoy aumentando. Porque todo el mundo, o sea, tú tienes un millón de gente atento a lo que tú estás esperando. Y más que en este país, no, no, estos artistas, que no son un dique internacional, como, como, vamos a suponer, como el Nene, el Alfa. Porque mira, el mismo Alfa ha hecho muchísimas colaboraciones con Farruko, y yo no he visto un dique que en una hora, dique que llega a un millón de visitas. Sekiricini tiene 1.26 millones, o sea, un millón 200 mil 600 suscriptores. Tengo entendido que es una media que se saca, o sea, de esa cantidad de suscriptores es aproximadamente, producción, un 10%, un 10%. Y tú le muestras, a la primera hora le muestras tu contenido a un 10%, si la tasa de click llega, sobrepasa el 5%, ahí ellos le muestran el contenido a otro 10% de tu público. Tú dices que del 10% que YouTube le muestra tu video, o sea, lo que tú acabas de colgar en YouTube, si ese 10% tuvo un 5% de interacción, entonces, ¿qué es lo que hace YouTube? YouTube se lo muestra a otro 10%, y así ellos van subiendo, subiendo. Por eso es que tú te fijas que hay canales que tienen 10 millones de suscriptores, 15 millones, y tú lo ves con un millón. Con un millón de visitas. Con un millón de visitas. Porque es un 10% que realmente le llega el material. Le llega el material, entonces, si ese 10% que YouTube le facilitó el contenido, no le dan click en esa primera hora, o en esa primera 24 horas, entonces, YouTube lo que hace es que no muestre el contenido como debe de ser, como se lo mostró a ese público. Al primer 10%. Al primer 10%. Sí, va reduciendo, va reduciendo. Va reduciendo, ellos van reduciendo, mira. Porque mira qué pasa, hermano, y déjame aclararle esto a los amigos que están en sintonía de las amigas. Las plataformas digitales, Instagram, YouTube, Facebook, ¿quién más? TikTok, todas ellas. Lo que quieren es que el usuario pague publicidad, porque de eso es que se sostiene la plataforma. Entonces, YouTube no te puede abrir todo el abanico de la cantidad de gente que tú tienes, que te siguen, o de suscriptores, para mostrarle tu contenido. Ellos quieren que tú pagues publicidad para también a una buena parte de tus suscriptores, y gente también que no te siguen, le llegue la promoción que ya tú pagaste a ellos. Mira, te voy a poner un ejemplo que lo tengo aquí. Yo tuve un video hace dos horas. Ok. Entonces, la tasa de click está en un 8,9%. O sea, que a YouTube le va a mostrar al otro 10% que falta mi contenido. Así es que YouTube trabaja. Pero si YouTube, si yo en video me tuviera un 4%, imagínate, el video se va a quedar ahí. Sí, sí, se frisa. Hay gente que no sabe por qué muchas veces sus videos no corren. Yo mismo estoy trabajando con esta parte, y créanme que esto es un trabajo constante. Esto es constancia. Y quiero aclararle, traductor y a los amigos, este caso de Sequi, creo que sí fue cierto, porque ahora mismo no disponemos de una prueba tangible para demostrar que él le metió un millón de visitas. Pero, viendo los memes y los artistas, colegas, burlándose, ¡Coño, Sequi! ¡En una hora, un millón de visitas! Entonces, eso, lamentablemente, es una muestra de que quizás se le fue la mano en el impulso que todos los artistas le dan muchas veces a sus materiales. Se le fue la mano. A un canal pequeño. Yo creo que eso debió de trabajarse de forma gradual. Yo no recomiendo que hagan eso en un canal pequeño. Porque cuando tú haces eso en un canal pequeño, entonces viene una retención. Yo he visto muchos canales con 10.000 visitas, y al otro día tienen 5.000. ¿Cómo? Si viene una retención, que tú dices, pero vea que mi video no está corriendo, ¿qué es lo que está pasando? Que lo frizan. Sí, porque no es lo mismo visitas que horas. Yo estaba buscando una información. Profesor, ustedes tienen que tomar algunos puntos en cuenta. Hay algunas visitas que son monetizables, que YouTube tiene algunas retenciones con ellas. No sé eso. Como YouTube es un negocio, ahora mismo a ti te entran 100 visitas, y de esas 100 visitas, son de países que les salieron anuncios. Esas 100 visitas, ellos agarran y las llevan a auditoría. Entonces, de esas 100 visitas, ellos buscan que tengan más de 31 segundos. Si una de esas visitas tuvieron 30 segundos, como ellos saben que te tienen que pagar, ellos te la quitan. Pero no es que estuvo mala. Si tuviera mala, te la quitaran toda la gente. No, porque tú sabes lo que pasa, que YouTube tiene una actualización ahora. Lo que pasa es que YouTube tiene dos contadores. El primero, cuando la persona está visualizando el video que se le marca. Y el segundo, de 0 a 48 horas, que viene la raya amarilla. Y toda la visita que tiene menos de 31 segundos, la quitan. Tú sabes que YouTube... Porque no es que la visita sea mala. Ahora mismo tú te entras en un video de un artista, y dura 28 segundos. Si te pasó anuncio en esos 28 segundos, esa visita, te la van a eliminar porque tenían que pagarle. Pero no cumplió el tiempo que tenía que durar. Tú sabes que yo estaba buscando ahorita, porque hace mucho que me estoy preguntando, que qué paga más YouTube. Si un video normal, o un video de música. Estaba yo buscando. No, un contenido. Espérate. Porque hay veces que confunde la vaina. Y que no tiene. Entonces, tú sabes que YouTube tiene unos moderadores. Que tú le puedes escribir. Parece que un joven le escribió a uno de ellos. Y él le estaba explicando cómo era que funcionaba. Que YouTube no está funcionando así. Tú puedes entender. Oye, él le dijo que un segundo que tengo un video, cuenta con una visita. Lo que pasa es que YouTube cuenta la retención. Cuando tú tienes un video que trae mucha retención, cuando entonces YouTube empieza a mostrárselo a muchísima gente. Por eso fue... Porque YouTube lo que quiere es eso. Que la gente dure mucho tiempo en la plataforma. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tenía 9000 suscriptores. Y subí un video que estaba dando una retención de 30 minutos. En una semana, pasé yo de 9000 a 20 mil suscriptores. ¿Pero eso fue YouTube que te impulsó? Eso fue YouTube que me impulsó. Y la retención que yo tenía. Pero por la retención. Por la retención del público que yo tenía. Ellos vieron que el contenido mío... Porque YouTube quiere que el contenido... ¿Y tú lo que haces? Todas las redes sociales andan buscando eso. Eso es lo que toman como parámetro. Retención. Que el público... Retención e interacción. Sí, que el público dure mucho tiempo en la plataforma. Ellos no quieren que el público salga de la plataforma. Porque más tiempo el público dura, más anuncios ven. Y tú sabes que esos anuncios... YouTube recibe un dineral. Claro, por eso mismo. Porque a ti lo que te da es una parte mínima. Pero cuando YouTube es un canal... Trae mucha retención. Empieza a promocionarlo mucho. Porque le dan más dinero a ellos. Claro, eso es evidente. Así es que ellos trabajan. Pero nada. Sea cierto lo de CX o no. Lo cierto es que le han hecho un bullying a través de diferentes plataformas digitales. Se han curado con él. Pero que el artista tiene que manejarse. Tiene que saber de acuerdo a la cantidad de suscriptores que tiene. Cómo él va a manejar lo que son los impulsos. ¿Por qué son impulsos? Mira qué pasa. No se fue un impulsado. Mira qué pasa. Y los amigos que sepan esto. Los artistas venden percepción. Si un artista se vende flojo, no lo respetan. Igual una plataforma. Si una plataforma se vende floja, no recibe respeto. Entonces, hay una conjugación entre lo real, que es lo que consigue. Lo real, diríamos, la palabra orgánico. Lo que consigue por motivo a que YouTube se lo muestra a tus seguidores o suscriptores. Y un impulso, que es como un empuje, que tú trabajas eso para que entonces la percepción sea mejor. Pero cuando vengo a otro artista y digo, oh, pero mira, tiene un número grande. Pero, ¿por qué las industrias hoy en día se fijan más en los números que en el mismo talento? Por eso. Es por eso. Nada, hermano. Bueno, creo que el público está enterado de qué fue lo que pasó con Sequi en caso de que haya sido real. Es impulsado. Pero nada, sigan apoyando a Sequi Bicini, que es uno de los artistas que más dembow contagioso tira en el movimiento. Yo soy Alex Escalera. Y hablamos con... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola, Benito. Suscríbete, comparte, da like, comenta y respira. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayan videos nuevecitos. Hasta la próxima. Vamos a lo convencido. Vamos a lo convencido, Abelín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!